Tres patrones de población que tienen ante sí un reto. Prevenir la brecha que puede traer consigo el desarrollo de las Smart Cities o ciudades inteligentes. Un modelo de sostenibilidad, gobernanza y calidad de vida sustentado sobre las TIC. En esta tarea ya ha comenzado a trabajar Guadalinfo, como lo hizo en su día con la brecha digital. El primer paso, acciones de sensibilización y difusión del concepto Smart City entre los ciudadanos. Para mí es una ciudad que tenga medios al alcance de todo el mundo. Con unas características de buena accesibilidad a la ciudad, buena infraestructura. Son sus preocupaciones y Guadalinfo les ayuda a encontrar respuestas. La idea es fomentar un pensamiento crítico que además revierta en la participación activa del ciudadano en el desarrollo de este nuevo modelo de ciudad. Vivan donde vivan. Guadalinfo puede aportar la infraestructura, el conocimiento, las nuevas tecnologías y el papel que juegan los agentes de innovación local para servir entre la ciudadanía y la administración como enlace. El transporte sostenible y el contacto directo con la administración son aspectos que, por ejemplo, plantean como fundamentales las poblaciones del área metropolitana. Utilizar aplicaciones que hagan que el ciudadano día a día pueda, de alguna manera, de manera más rápida, hacer una propuesta que pueda ser estudiada, planteada por ayuntamientos, administraciones. Las áreas rurales tampoco quieren permanecer al margen y reivindican los, por qué no, pueblos inteligentes. El concepto Smart City no es aplicable solamente a ciudades grandes, sino que se puede aplicar a cualquier municipio como el nuestro rural, donde la participación de la ciudadanía es más imprescindible todavía. Y el objetivo sería poder llegar a priorizar las necesidades que hay en el municipio para poder avanzar en el camino de Smart City. Y Guadalinfo, siguiendo la estrategia Andalucía Smart de la Junta de Andalucía, trabaja ya para que quienes habitan los municipios andaluces hoy participen en el diseño de la población que quieren para el futuro.